Llegaste en el momento indicado, ni antes ni después Llegaste porque era necesario, para llenar de alegría mi ser Llegaste cual rayito de luz, anunciando que ha llegado la mañana Mi gran ilusión eres tú, te agradezco mi amor, del fondo de mi alma Vida mía, vida mía, vida mía Vida mía, corres por mi sangre, a cada instante Vida mía, eres mi bendición Llegaste en el momento indicado, ni antes ni después Llegaste porque era necesario, para llenar de alegría mi ser Con tu manera de amar, me contagias de vida y me llenas de calma Cada caricia que me das, me recuerda que siempre esperé tu llegada Vida mía, vida mía, vida mía Vida mía, vida mía Corres por mi sangre, a cada instante Vida mía, eres mi bendición Vida mía, eres mi bendición Vida mía, eres mi bendición